Quisieron hacer justicia por sus propias manos. Los vecinos y familiares de la dirigente de la invasión Libertad, quien fue asesinada por unos sicarios, destruyeron el rancho de la secretaria general del asentamiento humano Jehová Yiré, Gisela Velázquez Griseño, a quien los indican como el actor intelectual del terrible crimen. Los indignados moradores sacaron todas las pertenencias del predio, en donde indicaron que se encontró un arma de fuego que presumen haya sido utilizada para disparar a Zenaida Tramajaque. El arma la han encontrado en ese lote, en ese hogar, donde pertenece a la señora secretaria general de Yiré, ahí la han encontrado el arma, y también ahí han encontrado en sus escritorios documentos que lo compeste al asentamiento humano Libertad. Si ella es secretaria general de Yiré, ¿por qué tenía que tener los documentos de Libertad? Y aparte la foto de mi mujer que ha fallecido. Eso yo quiero una investigación fuerte. Estela Jaquemontes, madre de la víctima, indicó que Isela es una traficante de terrenos y que continuamente amenazaba a su hija por ser dirigente de la zona. Ella exigió justicia a las autoridades para que la muerte de Zenaida Trame, que deja dos niños en la orfandad, no quede impune. No hay nada de cárceli. ¡Yesela la asesina! ¡Yesela, acá está! ¡Míralo! ¡Chica, ya digan que la policía viene de rancho! ¡La policía viene de rancho! ¡Ella es la asesina, por favor! ¿Quiere, a qué se llama? Acá, mira, acá está. ¿A qué se debe? ¡Hosticia! ¡Hosticia! ¡Ella tiene casa en Villa María! ¡Ella tiene casa! ¡Traficante de terrenos! ¡Ese es traficante! ¡A matar a la gente! ¡No sé qué ha hecho mi hija! ¡No ha hecho nada! ¡Tiene dos niños! ¡Necesita a su madre! ¡Sin compasión! ¡Atrenda en su casa la ha matado como un perro! Hasta el lugar del incidente llegó la policía de Buenos Aires para controlar el problema. Sin embargo, los moradores se negaron a entregar el arma pues indicaron que están esperando a los representantes de la Fiscalía ya que no confían en los efectivos de la orden. Está allá, lo hemos encontrado, pero para evitar que alguien pueda estar tocándole o manoseándole, lo tenemos, estamos esperando al fiscal de turno. ¿Usted tiene el arma? Sí, lo tenemos el arma, lo hemos cogido con un trapo. Todos los vecinos hemos sido testigos de lo que se ha visto. Los vecinos manifestaron que hace varios meses denunciaron ser amenazados de muerte. Sin embargo, la policía no hizo nada al respecto, por lo que ahora pedirán garantías para su vida ante la gobernación de Nuevo Chimbote, pues señalaron que siguen recibiendo amenazas. Gracias. 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 Gracias.